Si eres amante de los pasteles, no te puedes perder de esta deliciosa receta porque hoy te enseñaremos como preparar pastel de limón Estos son los ingredientes para preparar el pastel de limón Primero separamos en dos diferentes recipientes, seis claras y seis yemas Luego con la batidora eléctrica batimos hasta disolver el azúcar hasta conseguir el punto de nieve Una vez que estén listas las claras, las reservamos En el mismo recipiente agregamos las yemas Añadimos 100 gramos de azúcar y batimos Cuando las yemas hayan cambiado de color y tengan una consistencia espumosa agregamos 100 mililitros de agua A continuación 100 mililitros de aceite Luego el zumo de un limón meyer Y por último un poco de la ralladura de la cáscara de limón Aparte agregamos 10 gramos de polvo de hornear a 300 gramos de harina y una pizca de bicarbonato casero sello azul Mezclamos con una cuchara y cernimos la mezcla de harina con polvo de hornear a la mezcla de las yemas Y volvemos a batir Bicarbonato casero sello azul hace que la masa sea más esponjosa Puedes encontrar bicarbonato casero sello azul en supermercados a nivel nacional Una vez que estén bien incorporados los ingredientes Añadimos poco a poco la mezcla de las claras de huevo Y mezclamos de forma envolvente Aparte colocamos un poco de mantequilla en la base y en las paredes del molde para pastel Y encima colocamos papel encerado Añadimos la mezcla en el molde E introducimos el pastel en el horno Previamente calentado a 175 grados Lo horneamos por aproximadamente una hora Para saber la cocción interna del pastel Le metemos un cuchillo en el centro Y si sale seco quiere decir que está listo nuestro pastel Una vez listo lo sacamos del horno Lo desmoldamos con mucho cuidado Y también retiramos del papel encerado De las paredes y de la base Mientras se enfría un poco el pastel Preparamos el glaseado Para esto mezclamos 100 gramos de azúcar impalpable Con 2 cucharadas de zumo de limón Mezclamos muy bien hasta que esté líquido Y luego extendemos del glaseado sobre la superficie del pastel Y encima del glaseado colocamos un poco de ralladura de limón No te olvides de dejarnos en los comentarios cuál es tu pastel favorito Recuerda que si quieres ver más videos como este No te olvides de darnos like Y seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y Youtube Y así es como hacemos pastel de limón Nos vemos en el siguiente video Mmmmm Que rico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!